Mandeme una para encontrar a Petrol Cuanta un skin Mira, ahí Su 4G Ahí, su 5G Vamos a quitar este buff, mira El rojo Ayúdame Vamos a matar a la TORES La tumbamos, tumbamos la torre La torre para abajo No puedo Buena, buena, buena Ya voy, ya voy, 10 segundos Desapareció 10 segundos, 10 segundos Buena, buena La tortuga Hay que matar esta, mira Ahí dejamos al Subte, subte, subte Vamos con la ¿Todo el éxito, papá? Mira, todo el éxito Mira la arriba La tortuga La tortuga Vamos a dar el buff Arriba, arriba ¿Dónde están mi mamá y mamá? Cuidado, cuidado Cuidado con él La albaiba Ayude Ayude Uuuu Buena, buena Buena, buena Cuidado Cuidado A dar retiro 10 segundos 10 segundos Y en la cara arriba con el mago Y en el mago ¿Para él me haces llegarle? ¿Qué hay que llegarle? 5, 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 6, 7, 8, 9, 9, 11, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 32, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 16, 14, 14, 16, 14, 17, 14, 15, 16, 25, 16, 16, 20, 25, 16, 17, 17, 20, 20, 21, 21, 20, 21, 22, 29, 21, 22, 23, 27, 28, 28, 20, 22, 31, 23, 21, 25, 28, 21, 21, 22, 23, 24, 25, avientala para aca ah mataron a los compas quemo llanta quemo llanta ira quemo llanta ira cuidado cuidado hay una otra atrás no hace daño ella vamos vamos retive esta rusa ay no mas la torre la torre wow esta está en la boca ha 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 medio medio aca la tortuga tortuga aquí conmigo bygs amem que me la uber ya si Siiii El Daira a la cara Corremos, Daira Ole, ole, ole A corres Instala esta Daira Ucaaa Acá, arriba Vamos Estamos bien, estamos bien Sigle, sigle, sigle Si las dudas que vengan Ahí esta el Daira El no me hace nada No, por eso te digo Tu team destruyó el turret Cuidado arriba ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos bad guys? Estas bien, estás bien Estas bien, estás bien ¿Estas bien? No está, no está, no está, no está Vamos, vamos, vamos No hay capitán, no hay capitán Ay, mentira, capitán Soy tanque, uke, adelante, dole, dole Eso es todo Un corazón para mis amigos Queridos amigos Eso es todo Nos like Pompas Vamos a jugar Jugamos bien agresivo esta ronda Porque caro Pompas Rude el ataque 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 Un enemigo ha sido slain Un enemigo ha destruido Jajaja Pues ya no Esta borracho Jajaja No lo dejan manejar pobrecito La torre, la torre Suelta, ayudamos arriba Cuatro, tres, dos Ay, cúrrele Te voy a agarrar Ay, listo, ya voy a agarrar No lo pude matar No, tres, dos, dos Ah, matalo ¿Quién me ayuda? Eso es todo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas señorita? Ahí está Tuve que utilizar mi Cuatro Cúrrenle Cúrrenle No ¿Por qué no corren ustedes? No, ¿por qué no corren ustedes? No, ¿por qué estamos a matarlos? Jajaja jejeje se quedaron en medio bolo le pon la izquierda al otro , no si casi la mato la mato la mato jajaja pa dentro jajajaja es muy tóxica es muy tóxica venga Destruye un turret uhum Welcome to MCO's order final Hey man Hey, pega el un stano ahí Ya, ya, esta Oh, esta Con el escudo Amaya te va a matar, si no la matas Oh, desapareció, corrí otra vez, para el otro lado te gusta y se congeló chicas tienes es peo para porque juntos y no 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 que cosa así matenme matenme esa esa que bruno donde vas no 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 cuidado cuidado la maya si ahi esta ya la agarramos ahi esta ahi esta ahora si vamos a agarrar el don para tras ahi va ahi esta buena buena por que me tiras amigo buena vida la mate la 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 una la la y la 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 ¡Ahhh! ¿Sabes qué dice el compa aquí? ¿Cuánto se tarda para ya armar? Ya ahorita nada más. Ya ahorita cuando le pongamos, cuando yo le ponga battle, vámoslo. ¿Eres esperado, compa? Yo iría a una vuelta a ir a la vuelta. Pero ya remétete para adentro acá con el grupo y ponle ready. Jejeje. ¿Estamos jugando? Sí, son iguales. ¿Ves? Ya no puso contra ellos acá. Los de África, nos dan un trofeo. Agarramos el trofeo del nivel 3, porque yo tengo el de nivel 4. Aquí nos va a tocar Tim y... Si no, la gente critica. ¿Y esto se está grabando hoy? No, solo es el MCL Demi-File. ¡Eres aquí! 5 segundos hasta que el enemigo llegue la batalla. ¡Smajálos! Nos agarramos, tío. Ayúdanos, ayúdanos. ¿Puede... ¿Puede Jaheck estar en ruedas? Trae a los paер acá No, vente pa'cá, traelo pa'cá La apertura No, no para de la apertura Qué perra Yo lo mató ¿Pero es más obvio? ¿Qué pasa? Qué gracia, vamos Mira, ayúdame, mira, ayúdame Ahí está el buff red Ahí vamos para el medio nosotros Lo agarro, yo lo voy Dos, tres, cuatro Mira Ya, pero mataron a nuestro X-Force Y se la aventaste Se la, se la aventaste Arriba de ti Mira S interpreter Enferme una catraca Una buena Uning Una buena Un ingreso Una buena Un ingreso Hay una buena Una buena Ahí está, ahí está el... Ahí está, ahí está el... Ahí está, ahí está el... Ahí está, pum, vámonos. Ahí están todos en medio. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, listo, ultimate, ready, vámonos. Voy a... Y gatito para abajo, vámonos. Todos, todos muertos. Un enemigo ha sido slain. Double kill. Execute. ¡Oh! Nuestro segundo partido de MSLL. ¡Victory! ¡Bienvenido a la final! Ahí está. Final, final. Bienvenido. 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 Yo soy tu nieto. Jeje. El... Team George... El Team George, mira. El Curious George? Entonces, también han ganado dos matches. Jajaja Ay wey, esto ha agarrado un chingo de lag Damn, no me puedo ni mover Yo también, mi MS está muy... Jueguen, jueguen, todos tranquilos, jueguen You can't run No, comienza ya, comienza ya Sí, sí, sí ¡Chase me! Esa sería su niña No hay nada Más pelea, lado en lado ¿Te acuerdan? 6 pies en la estancia Ya, tan rápido Ahí viene la silla Si, déjame ganar nivel 4 y yo ahorita te pongo a matar gente en este momento Ayúdame acá, ayúdame acá, compa, con el que se llevaron la tortuga Ayúdame allá, no, 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 no no, 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 no Vete a Cuidado el nivel 4, el medio Ahí está layer con nivel 4, tal como nivel 4 Para queЖirre Razop Corremos el medio Tengo héroe que su padre ha estado conmigo por muchos años bien, corrio, corrio esta bien, esta bien es que no tenia mi bufue esta bien, esta bien, matate a alguien vamos, vamos yo te digo bien duro si wey mi tiger ha estado conmigo muchos años hey neta iba a matar los dos pero no tenia mi bufue yo tampoco yo tampoco no tenia nada ayudame con el amigalito este este puta madre no puedo hacer ni un mistake porque me puede costar vente 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 ya casi lo mataban a mi no siempre siempre si eres cuidador si tienes la mitad de vida siempre te debes que regresar no importa si están bajos siempre debes que regresar esta bien, esta bien esta bien, esta bien noto la torre si, 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 si cuidado, cuidado esta bien va a tirarle, tirarle tu equipo destruyó la torre no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no vamos mi tigre mi tigre ha estado conmigo muchos un enemigo ha sido destruido torre, torre, torre no puedes descargar mi rat un enemigo ha sido destruido es ok, mira aquí tiramos el tío buena, buena, buena yo voy bien ahi esta la torre, torre, torre torre buena, torre, torre vente, vente, vente ayúdame, ayúdame la torre ya se lo llevaron mi tigre ha estado conmigo muchos años un enemigo ha sido destruido motor 3 ayúdame, yo tengo mis cubitos mira digan que a ver si no es de eso zł no aquí aquí ahi Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos a quitar esto. Arriba, arriba, arriba. Corremos para arriba. Ok, vale, vale. Esta era tortuguita, bien solita. Ok, genial, genial. No, yo puedo. Un enemigo ha sido slain. Tú has sido slain. No, eso, eso no sé por qué pasó. Este, Dr. Ivan dice, Jonathan, no es el volumen. No, no más digo. No más digo. Buena, 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 tanque. Buena, tanque. Mátalo, mátalo. Tú sabes, allá está todo. Mira, mira. Lucas, mira. Buena, buena. Eh, no escucho para atrás este cabrón. Ahí está, mira. Ahí viene el export. Ahí va. Fuku. Va a tomar la torre de arriba. Un enemigo ha sido slain. Está bien, está bien. Este es Jonathan dos Santos. ¿Tú sabes? Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ya me voy, ya me voy. Corre, ya la... ya la... Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. You have been slain. Ta bien, ta bien. Relajate, si no, si. No te enojes, si no, vamos a perder, neta. Mira, no busqueo. Killing spree. Ahí está el buff. Si no, lag. Super lag. No, manches. Juego. Debes que bajar dos rayitas. Ahorita, ahorita voy. Déjame agarrar mi buff. Ya voy, ya voy para allá. Acá tan suspida, güey. No, no, no. Chase me. Abajo, 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 abajo. An enemy has been slain. Mega kill! No, no. Acá atrás. Buenas. You have slain an enemy. Tortuga. My tiger has bit me. Torre, torre, vamos. Ta bien, ta bien. Yo, yo puja arriba. Your team destroyed a turret. Our turret is under attack. Hey, la torre de abajo. Request backup. Bueno, sigue escuchando. Yo a ti le ayudo a Lento. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Let's fight. Side by side. Acá tengo, mira. Acá en medio va para arriba. Your team destroyed a turret. My tiger has been with me. Many years. Request backup. Ahí está. Yo tengo, yo tengo la mide. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ahí vamos, ahí vamos para arriba. Ahí vamos para arriba. Como que? Request backup. Agárrales, agárrales. No hay contra en mí, te digo. Lord, Lord. Vámonos. Como dicen los tacuaches. Vámonos, que. Voy allá, ay. Yo ya encontré. Oye, viene. Aquí, mira. Vámonos va. Vámonos va. Vamos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Putas! ¡Putas! Estoy diciendo, yo me pongo las pilas, y yo puedo... ¡Oh, shit! ¡Van a matarme! ¡Damn! ¡Final de mi matar! ¡Ahí está! ¡Dene, dene ya! ¡Mate la torna! ¡Ahí está ya! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh, ahí está! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Victory! ¡Van a matarme! 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 Y no agarre el dipí, y lo puse a lo que no es decir. ¡Ja, ja! ¡Ya agarre el gol! ¡Ya agarre el gol! ¡Jajaja! ¡Ajá, reporte AFK! ...el AFK al final. ¿Le pongo return lo mismo? No, pues sí, ya se terminó ya Ahí está Ahí está, campeones, mira Mira, mira Y ahorita Mira, mira Ganamos, caballero, solo Choose your reward Oh, ya está Vamos a agarrar este de aquí Fuka Oh, me dio un empty sideline Sí Gareo de Ah, ya hay lucky No, pero son Trowskis Ya, sí son Trowskis nada más Jajaja ¿Qué pasó ahí? Bueno, son mis emociones Ya soy campeón Ahí está, mira Dale para atrás y sale el trofeo grandote en la pantalla Dice el compa de la Dice el compa de la Dice el compa de la De la bandera 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 El trompito Yo tengo dos Mirenme Miren, mira Yo gané uno de nivel 5 Y otro de nivel 3 Ahí está, mira Caballeros, ya me despido Igualmente Yo también Yo también Ya también Se acabó el puente Se acabó el puente Se acabó el puente por hoy Jajaja Aquí está Aquí está Kilo Tienes Un Espíritu Tienes Ok pues Ahí te llego Ahí está Hola Iván Buenas noches Te salimos Ahí paso maravote Gracias por soportar el canal. Gracias por todos los likes y todo eso. Sí, ahí. Nos vemos. Gracias a todos por su suplente. Gracias.